Y aquí te dejo mi cariño, y aquí te dejo mi sentir Y aquí te dejo mi esperanza, todo eso para ti Y a ti te entrego mis temores, y a ti te entrego lo que fui Y a ti te pido los perdones, por lo que pude y nunca di Pero no olvides que te quiero, con mis penas, con mis miedos Y nunca olvides quien te canta, tiene un corazón sincero Por qué conozco yo esta tierra, por qué conozco mi lugar Por qué conozco el sentimiento, por eso te vengo a expresar Y aunque en la vida todo pasa, y siempre todo cambiará Aquí yo guardo una esperanza, para volver a comenzar Pero no olvides que te quiero, con mis penas, con mis miedos Y nunca olvides quien te canta, tiene un corazón sincero Oye Y nunca olvides que te quiero, con mis penas, con mis penas, con mis penas Del fruto, el árbol, la semilla, de la mentira y la verdad Porque soy parte de tu risa, del mar y de su inmensidad Del sentimiento más profundo, del dolor, la felicidad Pero no olvides que te quiero, con mis penas, con mis penas Y nunca olvides quien te canta, tiene un corazón sincero Y aquí te dejo mi cariño, y aquí te dejo mi sentir Y aquí te dejo mi esperanza, todo eso para ti Y aunque en la vida todo pasa, y siempre todo cambiará Aquí yo guardo una esperanza, para volver a comenzar Pero no olvides que te quiero, con mis penas, con mis ruegos Y nunca olvides quien te canta, tiene un corazón sincero Pero no olvides que te quiero, con mis penas, con mis ruegos Y nunca olvides quien te canta, tiene un corazón sincero Y nunca olvides que te quiero, con mis penas, con mis penas, con mis penas, con mis penas Y es mi tierra bonita, la que ríe, la que anhela Y es mi tierra bonita, la que canta La que sueña, la que sueña Y nunca olvides que te quiero, con mis penas, con mis penas, con mis penas y con mis penas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.